Y bueno, hola, bienvenidos a un nuevo Demasiadamente Harto Ya iban como dos semanas que no mostraba, no, tres, cuatro semanas más que no mostraba que tan harto estaba Estamos aquí con mi primo, en algunas otras circunstancias conocido como Dr. Dengue Pero que por temas profesionales no vamos a referirnos a él de ese modo Y que, este, no sé si está tan harto de las cosas que voy a comentar Pero él me va a apoyar, él va a ser como el chorri Yo te apoyo Ah, no, no, el chorri no apoya más bien Entonces no te apoyo, brother No, entonces no tienes que ser como el chorri Entonces no sé como el chorri, brother Bien, ya, entonces, bueno, lo primero de lo que quería hablar es del fucking Facebook con sus, con restricciones para aplicaciones Por ejemplo, yo para una investigación para el programa quise jugar el juego que se llama Jaime va presidente de Facebook ¿Por qué querías jugar eso, tío? Para ver, pues, si voy a comentar el juego tengo que jugarlo Entonces, agarro, pongo y me dice, este, esta cosa, este juego no funciona en una web segura En lo que le llaman HTTPS Ya, tío, yo te voy a exponer a algo Ellos te quieren chantar un virus, ya No, más bien me están diciendo que no es seguro y que por eso no me quieren dejar entrar Y no me dan la opción de, no me importa, yo igual entro Solamente me dicen, esta, esta no es segura, así que no te dejamos entrar Y como está ese juego alojado en su página, no me dejan jugar Entonces, lo que quieren es plata, güey Puede ser, pues, entonces, si dos o tres personas pagaron porque el putero le salió mal Agarren y dicen a sus amigos, es recontra chévere porque quieren que ellos también gasten Entonces, pasado un tiempo, van a haber cuatro o cinco pelagatos en la misma mierda que no sirve para nada Pero de ahí van a seguir y seguir metiéndose, ¿por qué? Porque si ellos ya las cagaron, quieren cagar más gente, listo ¿Tú qué dices? ¡Yo te apoyo! No sé si eso se aplica a lo que decías, que no me dejan jugar Pero es que tienes que pagar, pues, tío Dale dinero No, pues ni siquiera me ofrecieron, ni siquiera me dijeron, danos dinero y te dejamos jugar ¿Les ofreciste dinero? Dime, la verdad No me lo pidieron Ponte una mano en el pecho y dime que les ofreciste dinero No, entonces Bueno, creo que el tema ya está zanjado, ya te he explicado, querían plata Los impuntuales He tenido tantos problemas últimamente, me hacen ir por gusto a sitios Muchos problemas, y todavía hasta en tanto delirio de enojado de que tanta gente me incumplía Bueno, impuntuales junto con incumplidos Sacamos un plan con mi primo de tener todas nuestras acciones notariadas Que incluía criar un chiquito hasta que fuera notario y tenerlo con nosotros para que pudiera Sí, y que era negro Y que iba a ser nuestro notario personal para que así Y si tuviera implicancia legal todas nuestras acciones y toda la gente que nos prometiera algo O quedara así, estuviera notariado Entonces ahí la demandábamos si es que no cumplía Entonces tú estás por la calle y de repente notas que dos personas están discutiendo Entonces dices, al acá, por 10 soles yo arreglo este asunto Traes a tu notario negro y le dices, señores, ¿por qué no notaríamos esta discusión? Solo firmen acá, acá, debajo de la línea punteada, acá, acá Aquí está el notario presente y listo, se arregló ¿Ven? Todos los disoles y ellos se joden la vida Porque nuestro bon los va a tener siempre ahí coaccionados Sí, y como todo buen abogado va a tener letras chiquitas donde les va a quitar su casa luego Exacto Ajá, y en colores que contrasten, como va a ser en pleno sol Va a ser en un amarillo que contrasta con blanco Entonces no se ve, pues, ¿no? Es obvio, ¿no? Bien ¿Ves? Imprimir en tinta amarilla, anotación Muy amarilla, entonces casi no se ve, pues, a plena luz del día Como es un apuro, entonces tú dices, ¡ah, qué casualidad tu notario! En plena piedra o labón Este es mi día de suerte Pues no sabía, ¿no? Que veíamos en yucar algo Ahora me escondré ¿Se han dado cuenta que los precios y las calidades en los menús de los chifas Son inversamente proporcionales a su nombre? Mientras más largo el nombre de un chifa es más barato y tiene precios Y es así, tipo el tipo el gavilán O sea, así, o sea, más barato y algo así Entonces, este, normalmente a los chifas baratos que tienen menús Bueno, platos de chifa de tres soles, así Esos se llaman la chinfua del yugoy No sé, así largote En cambio, por eso, y mientras más corto Digamos, un promedio de chifa de buen level acá Es lo que tienen dos nombres Con combinados y cosas a partir de 10, 15 soles Como cajín, fongmei, huita y todo eso ¿Y qué pasa si se llama fu? Sí, el día que encuentren un chifa llamado li, llamado fu, llamado tan, llamado yo, cho Este, esos van a ser en dólares Entonces, yo no, yo no entro Yo no entro O eso es lo que se llama yo-cho Yo-cho No, es que yo-cho ya está en la categoría de dos sílabas Entonces no es tan caro Es como la categoría de una estrella, dos estrellas, tres estrellas para los hoteles Pero aquí es inverso Sí Mientras menos nombres, es más categoría Es más categoría Sí Más estrellas Y bueno, este, aparte también Si ves un lugar que ni siquiera tiene nombre Es la más alta categoría No, eso ya es cinco tenedores y es en euros Ya Tienes que mostrar tus euros a la entrada Para que confirmes que puedes darles euros Ya, primo, ¿y cómo van el parking en esos lugares? ¿Uno puede ir en su carro, digamos? No, 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 solo reciben desde, desde, humbis hasta jets ¿Cómo son los humbis? Humbis es, este, esos, esos, como... ¿Casi tarde o dónde? No, es a cosas militares Ah, la, qué bravo Que cuestan, que cuestan como medio millón de dólares Entonces es como para llegar a, a todo tu cuartel Y a todo tu escuadrón militar Sí Ah, está bien Pero en jets también Está bien El ópera Ah, no, el, el rico, el rico, el rico navegador Cantantes, hueón es ahí No, 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 el navegador ópera Este Que supuestamente, que supuestamente era el heredero Foto con Firefox De lo que era el Netscape Que fue el que creó incluso los tabs, todo eso Ópera Entonces no todos están en contra de la gente que canta y todo eso No, yo no Ya, ok Ah, ya Bueno, entonces, este El ópera ya saben que es el supuestamente el heredero de esa De Netscape Incluso sigue siendo el que, el que uno de los que hace innovaciones En el tema de navegadores Y de ahí se lo copia el, el, el Firefox Y se lo copia el, el Chrome Y obviamente después de un rato de que ya se lo copió Que lo copiaron ellos dos Se lo copia Internet Explorer Pero, ahorita está demasiado pesado el ópera No sé qué pasó Estaba, era buen navegador Ahora se está vuelto pesadísimo ¿Ahora está comiendo el gavilán? Puede ser Demasiado gavilán Digo, demasiado pesado Eh, no O sea Por favor, gente de ópera Recuerden Y no, y la compatibilidad Pésima también Las, las, las páginas web están hechas para Firefox O para, o para Google Chrome Nos rasean A los, a los de ópera Internet Explorer, bueno Siempre van a tener que ser compatibles con Internet Explorer Porque todos los que no saben de navegadores Navegan en eso Eh, y bueno Otra cosa como Safari No existen Ya saben que Safari No existe Eh, bueno Entonces si quieres ir a cazar a tu tigre O algo así ¿Por navegador? No, no sé No se puede Es la aclaración Ya sabes, bafo Safari no existe También me estaba, me estaba quejando Aunque, de hecho Cuando escribí La, mi, lo que estaba enojado Cambió luego La, la, la cosa Porque me va a quejar de que Kingston Una, una marca de Lo que son memorias Memorias USB Tarjetas SD Y todo eso Tenía un monopolio Todas las tiendas Casi acá Por siglo XX Donde venden todos esos Tienen productos Kingston Y a mí me parecían caros Porque En Radio Shack Yo encontré una memoria SD Que estaba baratísima De 4 GB Y No, ya se acabaron El stock ahí Ya no pude volver a comprar otra más Así que Fui a ver a siglo XX A ver si se había No, no había Y tenían todo Kingston Que costaba al menos el doble Entonces yo les decía Ay, cómo trabajan con una marca tan cara Irónicamente Luego en un En un Evento en Lima Que estuve Que estaban promocionando También los de Kingston Me compré una tarjeta De más o menos el doble De capacidad Y más o menos el doble Precio De la otra O sea Muy buen precio Entonces al final Bueno, Kingston Se ha reivindicado Un poco conmigo Pero igual Es una cabronada Que tenga Que tenga el monopolio Y que todos acá Vendan solamente Kingston Porque La gente de Max Se le había sacado Una buena tarjeta barata Menos que Que una vez más Radio Shack Nos haya estado estafando Y mi tarjeta Vaya a explotar En unos días más ¿Quién sabe? Yo te puedo Sí Toda la gente A la que trolean En internet La anterior me quejé De los Parcialmente De los troles Ahora me quejo De la gente Que deja que la trolean Cuando la gente Se pone a internet Vamos a autorizar a la gente Primo ¿Qué significa que te troleen? A ver Que ser víctima Ser víctima De un troll No, no No trollas Troll ¿Ya? En internet Un troll Es alguien que Sí Es ese tipo Es ese tipo Un troll verde ¿Y es verde? No Bueno, el troll Es el que molesta A la gente Entonces Alguien pone Una fotito Que dice Sí, que Prefiero Los guachiturros A Justin Bieber Eso literalmente Es solamente Para fregar A la gente Porque sabe Que va a crear Controversia Y va a comenzar A toda la gente A comentar Las believers Se van a ofender Los fans Los guachiturros Se van a ofender ¿Y qué es una persona Que cada vez Que tú sacas Un pensamiento Para que alguien Tenga un momento Reflexión en su vida Si algo Pe power ¿No? Ya Y te meten Punes tu pie Es donde lo más piedra Bueno Sí, así como Que puta Te cancela Depende Mira Si Hay gente Eso es un troll Eso es un troll O un malparido Hay gente Que lo hace Que lo hace Por calabaza ¿Ya? Que te pone Algo que no tiene que ver Pero la gente Que lo hace a propósito Solo para fregártelo Eso es un troll Exactamente Ya Y aclaración Los que ponen Esos pensamientos Muy Muy profundos En facebook Les llaman Facebook Philosophers Son filósofos De facebook Entonces Este Sí Ya Más o menos Quedamos enojados Y palteados Con mi primo De esto último Indirectas Absurdas O sea Una cosa es una indirecta Otra cosa es una cosa Que no tiene sentido Puedes enfocarlo En la computadora Hay modo de Sí, sí, sí Una chica Le pone solamente Un mapa Entonces Este Ya Para que más o menos Para que más o menos Chequeen Eso No se nota No se nota muy bien Pero Este Ten un Link Ya Ese link Va directamente a Un mapa Y el mapa Lleva a nada Un mapa Y no sabemos qué O sea No dice No dice qué es O sea No sabemos O sea Es un mapa de Moquegua Ahí está Pero no No aclara Hay un punto Ahí en el mapa Pero No sé No entendemos No entendemos Absolutamente Nada Por favor Aclara Por favor Qué 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 Quieres Obtener Con eso No 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 Esas Esas indirectas Que No 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 son No son No son Solamente Indirectas Son Incoherencias Claro Claro Como las chicas Que sacaron De casar Ponen el facebook Casada Tres hijos Y de repente Te mandan Un me gusta Una foto Una cosa así Medio extrañas Y tú juras Porque está comprometida Que ella está casada Que está haciendo su vida Y de repente Trán A los dos días Te dicen No era broma Solo lo puse en el facebook Por joder Y para ver si es que Alguien ponía algo Me dure Y bueno ¿Alguna cosa De la que tú quieras quejarte? No, no, no No Tranquilo Tranquilo Sí No, no No pasa nada Puta Odio el tráfico Acá Últimamente Está odiando Un poco Los adoquines Socabaya Puta La mandarina ¿Qué te ha hecho Socabaya? Tiene un penal ¿Sabías? Sí ¿Sabías que Puta El 100% De nuestros juegos Están en ese distrito? Estarán metidos En una jaula Pero es como Si hubieran En una gran casa Es un distrito malo y ellos viven ahí o sea, luego que salen de la prisión, se buscan un depa ahí al costadito, ahí no más viven porque tienen que esperar a que su amigo salga al siguiente año o algo así, entonces ellos desde su jato van quemando un huequito ya saben, de haber todo gran escape de 2014 debe tener toda una madriguera ahí de eso es solo, es una lista de pequeñas cosas pequeñas cosas sobre su caballo o pequeñas cosas en general no, no, pequeñas cosas en general, tengo odio las pequeñas cosas en general, las cosas grandes en general eso sí es paja, pero las que son pequeñas y son muchas mientras más pequeñas son, más cantidad pueden ser como inversamente proporcional como las fans de Justin Bieber todavía tiene sí, no esas lo van a idolatrar hasta que tenga 30 años y se declare oficialmente gay, cuando salió en Glee y no perdió todo tipo de credibilidad ¿salió en Glee? ¿salió en Glee? ¿qué más? ¿qué? apádatelo ¿qué más vamos a hablar? ¿qué más vamos a hablar? ¿qué más? y bueno, esto ha sido un demasiadamente ¿pero cómo era? harto ¿sí? y bueno, no sé ya no sabemos ni qué hablar más porque de hecho me calmé un poco por las cosas que me estaba quejando así que bueno, supongo que en una siguiente grabación voy a tener un poco más de qué quejarme así que aquí Rod Lake y mi primo el no conocido como Dr. Dengue se despide no, dije dije que nunca iba a salir así ¿no? chau chau